Hablemos de logística y hablemos de inteligencia artificial y muchos temas que nos va a interesar. No se lo pierdan, soy Arlen Muñoz y esto es Mujer Ejecutiva TV. Y bueno, se los prometía, uno de los temas más candentes, sin duda, la inteligencia artificial y sus distintos usos, pero también las empresas que lo han implementado y que son muy exitosas. Así que es un gusto recibir en el estudio a Alejandro Betancourt, él es director de ciencia de datos de AI27, ¿es correcto? Es correcto, Arlen, muchas gracias por tenerme aquí, por la invitación. Al contrario, Alejandro, qué gusto y quiero que me platiques para empezar, ¿qué es AI27? AI27 es una empresa de, tradicionalmente es una empresa para la seguridad del transporte de carga, es una empresa que tiene más de 25 años en el mercado. Sí, claro. Lo primero es la utilización de los algoritmos de predicción de riesgo con Machine Learning, justamente para poder conocer cuál es el riesgo futuro de una carga que está en tránsito. Entonces, nuestro algoritmo básicamente nos permite ver el futuro de la carga, 15 minutos y 60 minutos en el futuro, y eso nos permite estar listos para las eventualidades que se puedan dar durante el viaje del embarque. Oye, es que me estás hablando como en algo supersónico, imposible de pensar. Esto además representa un ahorro importantísimo para las empresas, porque sin duda invertir en seguridad siempre va a causar muy buenos resultados. Claro. ¿Qué me dices al respecto, pero también en el cómo para ustedes es el desarrollo de esta tecnología? El desarrollo de esta tecnología se concibió desde hace siete años. Comenzamos justamente por ver cómo podíamos utilizar la... Tenemos en la empresa una base de datos muy grande. Nosotros, el monitoreo de la empresa es más o menos como de tres mil viajes al día, un millón de viajes al año más o menos. Entonces, tenemos un banco de datos sin usar que dijimos, oye, vamos a sacarle provecho a esto, ¿no? Entonces, con eso empezamos a desarrollar primero un algoritmo básico que nos decía la probabilidad de robo de un embarque basado en las variables que tiene un embarque. Esto fue evolucionando, fue creciendo. Todo esto se logró con mentes mexicanas, con desarrolladores mexicanos, con ingenieros mexicanos. Y hoy en día tenemos un algoritmo que utiliza 700 variables relacionadas con un viaje, con un embarque. Las procesa todas en tiempo real y es justamente por eso que nosotros podemos predecir cuál va a ser el futuro con cierta probabilidad de ese embarque. En esto tiene que ver, por ejemplo, ¿qué variables? ¿El tipo de mercancía que se transporta o las zonas? Justamente. ¿No? Justamente, sí, sí. O sea, pueden ser desde las más obvias, que es justamente el tipo de mercancía que lleva, porque hay algunos tipos de mercancía que se roban más que otros. La zona, la hora, la que está ahí, el día de la semana, cosas como la gente involucrada dentro del proceso, porque pues hay gente que tiene lo que le llamamos higiene de viaje más formal, digamos, que no se paran donde no deberían, todo este tipo de cosas. Pero también son variables que a lo mejor a uno no se le ocurriría, que es como, por ejemplo, si es un día festivo o no, si es el día de las madres. Por ejemplo, cuando es la final de fútbol, la delincuencia prefiere ver el fútbol que robar. Entonces, todo este tipo de detalles, por más chicos que sean, los metemos todos dentro de nuestro modelo y es lo que nos permite tener una, la eficiencia del modelo es bastante buena. ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta la empresa cuando sabemos que la competencia es vasta? Entonces, debe de haber un diferenciador o una manera de enfrentar al mercado con algo que los haga únicos, ¿no? Pues justamente nosotros somos la primera y hasta ahora la única empresa en México que ofrece este tipo de servicio con un algoritmo que predice el riesgo. Lo que es muy valioso de este proceso es que no solamente te prepara para reaccionar en caso de que pase algo, también te permite no estar en el lugar en el que hubiera ocurrido el robo. Porque si tú sabes que en un futuro vas a estar en una zona en la que sí o sí te van a robar, dado las proyecciones del algoritmo, pues mejor me paro y me espero. O incluso, si tú sabes, también nuestro algoritmo puede predecir cuál va a ser el riesgo total de todo tu viaje antes de que salga. Entonces, y el algoritmo también te emite recomendaciones. Te dice, oye, si tú sacas tu embarque una hora antes o una hora después, tus probabilidades bajan bastante. Entonces, disculpa, lo que el algoritmo te da también es la posibilidad de no estar ahí cuando hubiera ocurrido el robo. Oye, y esto tiene un componente importante porque además permite que si hay un contubernio con los choferes, por ejemplo, haya una manera de que no suceda, porque en términos de esta tecnología, ellos saben que hay una predicción o ya se puede mirar hacia dónde podría haber esa falla o hacia dónde esa información salió de ellos mismos. Es correcto. O sea, definitivamente se puede llegar a dar el caso de que puede haber ahí un contubernio con los operadores. Sin embargo, nosotros no nos enfocamos en ninguna variable de forma muy particular. Nosotros lo vemos como un proceso holístico completo de el viaje. Tiene sus 700 variables y lo que intentamos es optimizar lo más posible, justo como te decía, para que el robo no ocurra y si el robo tiene que ocurrir, porque no se puede cambiar la hora de salida, porque no se puede cambiar algo, estar bien preparados para los momentos clave, para que si en caso de que llegue la delincuencia, nosotros poder estar ahí inmediatamente. Es tan novedoso y al escuchar decir que son la primera empresa que lo tiene, ¿no crees que es muy arriesgado que el mercado crea en esto o ya tienen algún caso de éxito? Claro que tenemos casos de éxito. Tenemos varios clientes en los que se ha dado la situación, en los que han tenido algún encuentro con la delincuencia durante algún viaje. Y justamente el algoritmo que le ponía un riesgo bastante alto a ese viaje en ese momento hizo que nosotros, nuestro equipo de reacción de la empresa, que es un equipo bastante grande, tenemos 500 patrullas en todas las zonas clave, digamos, de las carreteras de la República, nuestro equipo pudo estar con ellos en 10 minutos. Pudo estar con ellos en 10 minutos y los escoltamos hasta la siguiente caseta y ahí todos se pudieron estacionar, se calmaron y no pasó nada. Pudimos prevenir el robo. ¡Guau! Oye, ¿y cuáles son los planes de la empresa con esta tecnología tan novedosa? Pues la idea es hacerla cada vez más extensiva, darle acceso cada vez a más y más empresas. Nosotros queremos llegar al hombre camión, a las pymes, a las logísticas medianas y pequeñas, porque justamente lo que nosotros queremos hacer con ese tipo de tecnología que reduce los costos de seguridad, como tú lo decías, es justamente intentar democratizar la seguridad, que no solamente las empresas de nivel 1 sean las que puedan pagar por este tipo de servicios. Pero es accesible. A ver, Alejandro, me parece que debe ser una inversión grande, pero que se reditúa teniendo seguridad, que es lo que más se necesita en el país. Pero ¿de verdad es que se puede acceder a ella en términos de menor costo para empresas más chicas? Claro que sí, claro que sí. Los planes que tenemos ahora justamente con esta idea de democratizar esto y hacerlo más escalable, es que nosotros vendemos lo que se llaman licencias, que es nosotros te cubrimos con nuestra inteligencia artificial, con nuestro equipo de reacción, dependiendo del nivel de seguridad que tú quieras contratar, y te lo vendemos por viaje. Te lo vendemos por viaje o por paquetes relativamente pequeños de 10, 15, 5 viajes, obviamente cada uno con su característica y todo. Pero aquí lo importante es que una empresa no tiene que firmar un contrato en el que se compromete a 5 años de estar pagando. No. Aquí es la empresa, hace su planeación mensual, ve cuántos embarques va a tener, nos compra las licencias que son necesarias para cubrir su operación y se acabó. Buenísimo. Oye, pues ¿por qué no te diriges a la gente, los invitan a que los conozcan y que sepan que esto además está hecho en México? Claro que sí, claro que sí. Pues bueno, los invitamos a conocer la oferta de nuestros productos. En AI27, como les decíamos, es un producto hecho en México por ingenieros mexicanos. Nosotros somos la primera empresa que tenemos algo así y estamos súper seguros que se puede generar valor para todas las empresas que lo utilicen. Buenísimo. Pues muchas gracias por venir a Mujer Ejecutiva. Muchas gracias, Arlene. Ya ven, qué buenas opciones y bueno, destacando el hecho de la tecnología que está muy bien hecha y por supuesto en nuestro país. Y bueno, para cerrar la emisión vamos a ver a nuestra experta en cine y entretenimiento, Lucy Durán, que nos trae los estrenos de la semana. Soy Arlene Muñoz, nos vemos la próxima ocasión. El 15 de septiembre de 1940 inició esta gran aventura. Durante 83 años hemos sido parte de la historia, hemos crecido juntos, superando grandes obstáculos, transitando el camino hacia la modernidad, siendo testigos de grandes cambios. Lo único que no ha cambiado es nuestra pasión y compromiso para brindarle al público calidad y excelencia. Junto con nuestras diferentes unidades de negocios, hacemos de cada viaje una experiencia inolvidable. Somos la empresa 100% mexicana número uno en transportes de pasajeros foráneos en el país. Contamos con la flota vehicular más grande de autobuses en operación, conectando a 27 estados de la República Mexicana. Con orgullo podemos decir que transportamos a millones de pasajeros al año, a través de nuestras diferentes empresas. Gracias a todos nuestros colaboradores por ser el alma y corazón de esta empresa. Y a nuestros usuarios por ser la razón que nos hace ser mejores cada día. Grupo Estrella Blanca, 83 años, uniendo México. Hola Arlene, amigas, qué alegría saludarles aquí en Mujer Ejecutiva, deseando que pasen un buen momento de entretenimiento en cines o en casa. En cines llega una película que sé que nos va a encantar, es Sobreviviendo a mis 15. Los 15 años es una edad magnífica, excepto cuando tu familia quiere que uses un vestido ampón y ponerte a bailar el vals delante de todos. ¿Qué es justo lo que le pasa a Adane? Después de cambiarse a una escuela privada, ella tiene que balancear las exigencias de su familia, sus nuevas amigas, y organizar sus 15 años, pero que queden perfectas. Es entretenida, divertida y nos habla de lo que significa complacer a todos, el querer cambiar porque la sociedad te obliga a hacerlo, el estar indecisa porque ya no sabes si aceptar lo de tus amigas o lo de tu familia, qué es lo que tú realmente quieres, la amistad, la familia. Tiene un final muy emotivo y un discurso de la cinta que vale mucho la pena, con Memo Villegas, Berenice Gonguitud, que ella está extraordinaria, ella es la quinceañera, Verónica Bravo, Lupita Lara, una cinta que agrada. En cines podrás ver una película de acción y con los actores favoritos de muchos es Los Indestructibles 4. Los hombres más rudos están de regreso, ahora van a afrontar un nuevo desafío. Es una trampa cargada de acción, para superarlo y salir airosos deberán recurrir a su ingenio, experiencia y a la fuerza bruta que los caracteriza. Es una cinta que no ofrece nada nuevo, no sorprende más que ver a todo el elenco juntos de nuevo. En acción, explosiones, persecuciones, sí entretiene y es para comer palomitas. En Cinépolis no te pierdas el documental Carlos de Santana Journey, que podrás verlo en exclusiva el 23 y 27 de septiembre. Es un documental donde no solo conoceremos los comienzos del músico a los 14 años, sino hasta convertirse en una sensación global. Diez veces ganador del Grammy, presenta material de archivo nunca antes visto. Un recorrido para conocer más al músico, al hijo, al esposo, al padre, pero sobre todo al humano, no te lo pierdas. Y del cine Star Plus podrás ver una película que es un thriller de ciencia ficción, Nadie podrá salvarte. Brynn es una creativa y talentosa joven que ha sido alejada de su comunidad. Solitaria pero siempre esperanzada, ella encuentra consuelo entre las paredes de la casa donde creció, hasta que una noche la despiertan ruidos extraños de intrusos sobrenaturales. Ahora los extraterrestres están en la casa y ella tendrá que enfrentarlos. En Apple TV podrás ver la tercera temporada de The Morning Show. El futuro de la cadena se pone en duda y las lealtades se ponen al borde cuando un titán tecnológico se interesa por la UVA. Se forman alianzas inesperadas, las verdades privadas se utilizan como armas y todos se ven obligados a confrontar sus valores fundamentales, tanto dentro como fuera de la sala de redacción. Podrás ver un episodio cada miércoles. Y en el chaleo Max del Cine a tu Casa podrás ver la cinta Hazme el Favor. A punto de perder su casa, Maddie encuentra un interesante anuncio de trabajo. Unos padres sobreprotectores buscan a alguien que saquen del cascarón a su introvertido hijo de 19 años antes de la universidad. Tiene un verano para hacer de él un hombre o morir en el intento. Esta brillante comedia romántica, divertida, sencilla cuenta con Jennifer Lawrence. Varias opciones para pasar un gran momento. Yo soy Lucy Durán, nos escuchamos en la próxima aquí en Mujer Ejecutiva. Mujer Ejecutiva